¡Avranos! A ver si encuentras con Jugué ¡Vámonos al parque! ¡Sí! Yo te llevo, tú respóndemelo Muchachos por acá, las muchachas por allá Y sentados en las bancas, los zapás y las amás Las muchachas por allá, los muchachos por acá Una vuelta, una mirada, ya se está cociendo el pan ¡Ay, mi hija! Te dio jalón ¡Anda! Señorita, su pañuelo, ¡ay, señor! se me cayó ¿Me permite esta cartita? Sí, señor, de a cómo no ¿Me permite acompañarla? No, nos mira mi papá Por él no se preocupe, lo acompaña mi mamá ¡Vámonos al parque! ¡Séptica! Para ver si encuentras con Jugué ¡Vámonos al parque! ¡Séptica! ¿Dónde llevo? Tú respóndeme Los muchachos por acá, las muchachas por allá Y sentados en las bancas, los zapás y las amás Las muchachas por allá, los muchachos por acá Así está la nevería, donde empieza el... ¿A dónde vas, hijo? ¿Cómo que por una bolita de nieve? Pues no Una maltea de fresa y pa' su cuero tengo tele Cuando yo tenía tus años ya había nacido piedad Holocausto, Custiniano, Maciozara y Nicolás La menor de las Gutiérrez Con cien vueltas se casó Y esta Cefira no sale por más vueltas que le doy ¡Ay, condenada muchacha! Si no sales en esta, te rifo No, es que de veras, Salomacho Fue una mujer medio rara Si de veras siempre estuvo esperando un príncipe azul Muchachas, dejen desengañarlas No existen los príncipes azules Pongan sus piececillos sobre la tierra, no en las nubes Les puede pasar lo que a Cefira Fue una mujer que pasó muchas navidades sin ninguna noche buena Los últimos 26 años de su vida Y de bajada también No, no, de su vida Fíjense, 28 por 365, son todos De veras Dicen que abrí el balcón de su casa ¿No? Luces indirectas Música Buena onda Sexy, sexo Este Me brillé Perdón Me brillé Casi, casi Y empezaba a cantar Adelante Quien quiera que sea Ya lo que quería era una buena conforminada, pobrecita Vámonos Al parque Para ver si encuentras cónyuge Vámonos al parque Yo te llevo, tú respóndeme Los muchachos por acá La muchacha es por allá Y sentados en las bancas Lica y lica los zapas La muchacha es por allá Los muchachos por acá Y la banda de mi pueblo Toca y toca Todo Adorar Gracias